¡Ezzy Go! Un gameplay con todo lo del aniversario Toda la ropita del aniversario de chica, ¿vale? Más el destructor Así que vamos a ver cómo sea la partidita Porque la verdad es que llevar todo esto Está bastante guapo, bastante guapo Y antes que nada voy a saludar A varios suscriptores que me lo han pedido Entre ellos es TW Toca, no me paga Que me encanta el nombre Alex Jiménez Carlos Moreta Karel Rodríguez Luis836 AbraxasGTA Y Navi ¡Chao! Así que saludados que dais, gente Muchas gracias por pedírmelo Ya sabéis que para mí es un gusto Y poco más, gente Vamos a echarlo en un individual Como os he dicho Vamos a ver cómo sale la partidita Y nada Habéis visto en la portada Que estamos Vamos a hacer un torneo No sé todavía cuando lo voy a subir Pero será esta semana Para que os apuntéis, ¿vale? El torneo Vale Hostia, menuda bugueada, ¿no? ¡Ja, ja! He entrado directamente, gente Pues cojo el cofrecito Oh, mira, un AK Un AK Un AK Perfecto, perfecto Un AK épica Perfecto Bajo por aquí Vale Vale, una 92F verde Bueno Vale La cojo, la cojo Como me la había dejado Tropo por aquí Mira, ya hay por aquí Cayendo gente Cayendo gente Vale, voy a coger esta duce ¿Es verde? Sí, es verde Perfecto Eso por aquí ¿Habrá alguien ya en la caja? Seguro Siempre hay alguien Míralo Pero si todavía no ha caído la caja Crack Pan Pan 86 86 Hasta luego, crack ¡Ay, Dios mío! Y eso no era un bot, ¿eh? Aunque habéis visto, ¿no? Que tenía número de bot Pero estaba esperando la caja O sea que No os dejen engañar gente La gente juega ya Con número de bot Y skin de bot Cosa que es que me parece flipante Así que bueno Vamos a subir por aquí Salto por aquí Ahora el cochito No sé si coge Ahora vendré Voy a coger primero A ver si tengo una escopetica Una corredera Que es lo que me mola Y vamos a ver cómo vamos Gente Vamos jugando en ultra alto ¿Vale? Ya hacía tiempo Mira, espérate, espérate, espérate Que por ahí hay tiros Y está ahí el tío Mira, otro en la cajita Así que Pongo y Pan, pan 86 Y hasta luego Crap Crap P Crap 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 ¡Ay, vaya nombre! Vale, cojo la versión de material Cojo la UMP verde Vale, subo por aquí Cojo esto Vale, llevo bombita Sí, sí Me voy a llevar bombita Y dejo el botiquín Ahí está Creo que hay una misión de esta Pero no recuerdo Si hay que cogerte las bombas o cojo Así que No creo que la vaya a hacer Luego lo veré Y lo que os he dicho, gente Ya subiremos Esta semanita el vídeo Para que os apuntéis Al torneo de dobles Es aleatorio ¿Vale? Va a haber Ya os puedo decir El adelanto De los premios Espérate, espérate Que voy a coger yo la cajita Voy a caer por aquí Y pongo esto por aquí El primer premio Va a ser para los dos ganadores Que serán 300 diamantes Para cada uno Habrá dos premios Para los segundos Que serán 180 diamantes Para cada uno Y para los terceros El equipo doble tercero Se llevará 60 diamantes Cada uno Así que para ahora Eso es lo que os puedo decir Gente Espero subir el vídeo mañana Y ya os diré exactamente Cómo va a ir la cosa ¿Vale? Pero en principio Es eso Dobles aleatorios Para que no hagáis Ningún team Y una hay fuerzas Contra equipos más flojos Espera que cojo esto Escopetica Perfecto Perfecto Cambio las granadas Perfecto Espera que hay pasos por aquí Subo por aquí Te he visto Pero tú a mí no 2563 Y... ¡Pam! Hasta luego, brother Mojar Murphy Bueno, lo que os decía Van a ser dobles aleatorios ¿Vale? Yo creo que va a estar Bastante guapo Espero mucha participación Gente Porque la verdad Que los premios Lo vale ¿Vale? Os llevaréis 300 diamantes El primero 180 el segundo Cada 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 persona Y 60 el primero El tercero Perdón Así que El hamster Va a poner Los segundos Y los terceros premios ¿Vale? Y lo va a sacar De sus diamantes SD Nova Así que Espero que se lo Tengáis en cuenta Porque vamos a hacer Un torneo Y Cosa muy importante Gente Novedad Novedad Y vamos a hacer Un torneo de móvil Solo Pero yo también Tengo muchos Sub De PC Así que Hemos decidido Esta semana Que ya Deciremos el día Pero supuestamente Va a ser el viernes ¿Vale? No lo sé todavía Ya lo subiré mañana Será El torneo En móvil ¿Vale? Pero Pero Atención Para la gente de PC Que sean Suscriptores míos Que siempre se quejaban De que no participaban En los torneos Vamos a hacer La semana que viene El viernes creo que también No lo sé Ya os lo diré Como os digo Espera que por allí disparo Otro torneo Otro torneo Espera Pan A ver A ver A ver 56 Le he dado A ver si lo mato Espera bro Pan 113 Perfecto Otro torneo La semana que viene Pero para la gente de PC Ole Diréis Pues sí gente La verdad que no lo vamos a currar muchísimo Espero que lo valoreis Espera que por ahí va el pro seguro Míralo Va con el cohete Ese es el pro de la partida seguro Y me va a tocar a mí lidiar con él Baja y ver Y yo con la mano así En fin Mira mira Ahí hay un pavo Pan 56 Le he dado en el Pique mini En el Bueno ya sabíais donde le he dado ¿No? Ahí la madre que puntería tengo Bueno pues nada Voy a ver si lo doy otra vez Espérate bro Ah se ha puesto pared Espera espera Que tú eres mía Pan No me lo habrá quitado Hitmarker No me lo ha dado Me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado A ver A ver Donde estás Crack Donde estás Crack Soma la cabecita Que te voy a poner Una bala de peineta bro Vale Ese es el pro de antes ¿No? El que ha salido con el Si 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 Este es el pro de la partida Te lo digo yo Bueno vamos a ver Vamos a ver si le disparo Si porque está saltando ya Vale salta Fallo Me escondo Mira ya ha construido Ya ha construido Si ya me ha visto Donde estoy Y mira Se va a poner un trampolín Pero que te crees chaval Que esa jugada también la hago yo Espérate bro Madre mía Madre mía A ver si le doy yo A este tío así Porque viene Viene Que viene Que viene Que viene bro Ven ven Que te va a llevar un regalito Crack A ver A ver A ver A ver si no me jode la mano A ver A PVP Pues venga Vamos PVP Crack Me la voy a jugar Vale Pongo solo por aquí Subo Estás por ahí al lado Vale vale Te tengo aquí Te tengo aquí Vale pues me subo por aquí Vale perfecto Rampita Suelo Rampita otra vez No me pongas cofre No me pongas trampitas Tramposo Espera que bajo Que yo no tengo miedo bro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale 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 Veo los pasos ahí Me tiro suelito Rampita Construcción Ahí está Ahí está Un pudo de peo a mí Si te gano Hasta con la mano Me cago en la hostia Ha estado guapo Ha estado bastante guapo Este PPP Gente No sé vosotros qué pensáis Pero a mí me ha molado Tenía ya ganas De que me tocara uno en partida Ha sido uno guapo Y bueno No ha estado mal Estoy súper contento bro Que más o menos Me va respondiendo la mano Un poquito más ¿Vale? Vale me tapo por aquí Me tapo por aquí Vale perfecto Vale Hago de todo Que le he quitado este pavo ¿Vale? Porque no tenía casi yositos Perfecto Y lo que os decía Lo que voy haciendo Todo esto Entonces Esta semana Será el torneo de móvil Y la semana que viene Gente El torneo de PC ¿Vale? Hamster Va a venir aquí A mi canal Bueno A mi canal de Streetcraft A retransmitir en móvil Conmigo Porque nosotros no vamos a participar Y la semana que viene Iré yo al suyo A retransmitir también Así que gente Lo dicho Espero que lo valoreis Dale mucho like al vídeo La verdad Y sobre todo Suscribiros Porque creo Y sin equivocarme Que nos estamos currando muchísimo Para que vosotros Estéis divirtiéndonos Con nosotros Estéis ganando diamantes Cosa que de verdad A nosotros nos cuesta un montón Así que espero que lo valoreis Gente Compartir el canal Suscribiros Porque así podréis Seguir haciendo más cositas Por todos nosotros ¿Vale? Y seguir apoyando Gente Y la manera de apoyarnos Es Pues saludaros en todos los vídeos Daros muchas gracias Y cuando yo pueda Daros diamantes Así que espero que lo valoreis ¿Vale? Bueno Vamos por aquí Vamos 5 kills En un PvP bastante guapo Perfecto ¿Vale? Por aquí no hay nadie Pero yo tampoco Yo creo que me voy a coger La moto esta Cojo la moto Y me voy para arriba ¿No? Porque la zona Se me va a cerrar por aquí ya ¿Vale? No veo a nadie Absolutamente a nadie Recargo 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 la WP A ver si aquí hay alguien No, no, no No, no, no Y no, no, no Vale Pues tal que sí Pues me voy a coger Yo creo que un poquito material De estos contenedores Espera a ver si allí ve a uno No, sí Me voy a coger un poquito material Aquí, aquí Mil Que lleva a mil Para coger un poquito Por si me encuentro otro PvP Que me sale el táctil Como ya es normal ¡Ay, Dios mío! De verdad Y nada, gente Ya sabéis que estamos Todas las noches A las 10 y media Por Stringcraft Echándonos unas risitas Jugando partiditas Así que podéis entrar A jugar conmigo Nos podemos ir Al servidor de Estados Unidos Lo que queráis ¿Vale? Así que os espero por allí Ponéis mi código Que también está En la descripción Y me ayuda A un montón Gente Para los que me han preguntado De lo del CD Nova Todavía está en revisión ¿Vale? No me han respondido Así que yo imagino Que estará en revisión Porque ya me han comentado Varios CD Nova Que tarda Que tarda en responderte DJ Hammer Así que nada Yo espero que me los den Porque esos diamantes ¿Vale? Que es lo que está haciendo O lo que va a hacer El jefe Hamster En este torneo Va a sacar los diamantes De lo que le da CD Para dar los segundos Y los terceros premios ¿Vale? Así que Lo dicho Y siento repetirme Estamos haciendo Un gran esfuerzo Gente Porque vamos a dar 4 premios De 300 diamantes 4 premios De 180 diamantes Y 4 premios De 60 diamantes Así que por favor No tenéis excusas Para toda esa gente Que ve mis vídeos Y no lo Y no está suscrito Por favor Te pido que te suscribas Porque Nos estamos Enfusando un montón Gente Para sacar Un buen proyecto Adelante de CD ¿Vale? Conjunto De CD Movil CD PC Así que Apoyarnos gente Apoyarnos La verdad que sí Que yo creo Que nos hace Bastante falta ¿Vale? Bueno No me voy a enrollar más Vamos a coger por aquí Todos estos tronquitos Perfecto Vengo por aquí Me voy a poner Un trampolín aquí Bueno Un huevito Como yo lo llamo Cambio escopeta Y vámonos La verdad que está guapo Todo es CD Vale Está bien Podría ser mejor Pero mira Lo llamamos todo Por cierto Estamos con el caballito Gente que me tocó Ayer en directo Con 5 diamantes Yo es que flipé En la ruleta Bueno Yo solo Nos flipamos Todos La verdad es que Espera 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 bro Que tú si quieres un bot Espera Te enfoco de aquí Y pan 92 Y baja Baja Pan Y hasta luego No voy a decir Ni tu nombre Pero Y flipamos gente Yo sobre todo El primero La verdad es que Tenía muchas ganas Del caballito Nunca me había tocado Y nunca había ido A por las cajas Porque dije Bueno si un día Si un día me toca Pues me tocará Y noche Fue el día Gente fue el día Impresionante Así que Pues muy contento Que me quede Claro que sí Vale Voy a poner paredes Por aquí No 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 te subas Déjame que poner paredes Crack Que no te subas Madre mía Que cansino Espera 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 Aquí yo creo que así Para poder venir por detrás Vale Voy a lanzar Vamos Me quedan Cinco 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 He cortado un poco el vídeo Gente Supongo que ha habido Cuento bastante Así que nada Eh Se me ha quedado ahí El fotograma Pero bueno No pasa nada Absolutamente nada Vale Por aquí creo que hay gente Si mira aquí hay uno Llevamos seis kills Bueno no está mal Pero voy a subir el vídeo Por el pvps Que me echaba Así que Guay Vale Espérate bro Que caigo por aquí Espera 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 Fallo Me tiro la construcción Vale Viene otro por ahí Vale Hay dos tíos Me tiro una rampita Si me dispara otro por detrás Eh No 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 Así que yo me voy a ir Yo me voy a ir Pero tal que ya Dos tíos aquí Si yo no saber dónde está Es mejor retirarse un poquito Y volver a la guerra Vale Paro por aquí Me tiro la rampita Parecita Espérate bro Que voy Espérate Espérate Que a ver si os localizo Me meto por debajo Vale Ahí veo uno que es un bot Ah Son dos bots Son dos bots Ah vale Vale Bueno vale Cuidadito Cuidadito Porque los bots Como te enfoques En dos así Sin Espérate bro Pan Hasta luego Eran dos bots Muy peligrosos Porque estaban ahí Subiditos en su Parece un tío vivo ¿No? Cuando se ponen de un lado a otro Parece que están un tío vivo No sé Así que nada Yo me voy a coger tu material Mira este cochito Seguro que me viene bien Ahora para cubrirme Porque creo que no tengo nada ¿Ves? No tengo nada No tengo nada No tengo ositos ni nada Salto por aquí No me ha dado daño No sé cómo Yo voy a coger lo que tiene este Que a ver si tiene algo A ver si tienes un huevito Eh no No tienes nada ¿No? Que miserable Que miseria eres Como sales a la calle Sin nada en los bolsillos Vale voy a subir por aquí Quedan dos personas más Voy a coger estos materiales Que seguro que me van a venir bien Y Tengo que caminar todo esto Y no me mola Ir al descubierto Así que voy a tirar el cochecito por aquí Y voy a ir por este ladito Que me va a ser de escudo Vaya que sí Vaya que sí Vaya que sí Porque seguro que están por ahí a la izquierda Porque por este lado no veo a nadie Vale subo por aquí Perfecto Venga hazme de escudito Venga Y cuando llegue ahí Me pongo rampitas Y me voy Vale Nos quedan solo dos personas Gente dos personas Vamos a ver como nos da la partida Eh vale Subimos por aquí Vale Rampita Me voy a tirar por aquí Un poquito Por si me viene a disparar Ahí está Eh Que no me pillen siempre Como al primo Vale Ya oigo todas mis abejitas Vengo por aquí O sea que no ha caído nadie Por aquí no ha venido ni el tato Así que nos vamos a tirar Vámonos brother Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Crack ¿Dónde estáis? Vale Pero ahí va mi cochito Que le va a dar a la casa Pues mira Perfecto Vale La verdad es que está guapo el caballito Gente Tenía muchas ganas de tenerlo Este no es Oh espérate Que viene uno por aquí Eh bro ¿Qué pasa? Eh Pin 29, 59 22 ¿Por cuánta vida tiene? ¡Pum! Hasta luego Y eso no era un bot Ya os lo digo ¿Veis? Cada día hay más Pero más con skin de bot Y con números De bot Así que voy a poner paredes por aquí Perfecto Tiene un nuevo weapon Pero no lo voy a coger Escopeta azul tampoco Porque va bugueada Esto sí Me interesa esto Me subo el material Y me voy a coger Mi huevito Gente Me voy a curar El pequeño daño que tengo aquí Que son 3 de vida solo Pero escúchame 3 de vida te da la vida Porque yo a veces me he quedado a 1 Así que Me dice la gente ¿Pero para qué te curas con 2 de vida? Que te quedan solo 2 de vida ¿Por qué? ¿Por qué se te disparan muchas veces? Me he quedado a 1 o 2 de vida Y esos 2 Después dices ¿Por qué no me habréis echado un botiquín Para esos 2 de vida que me he quedado? Así que Ya os lo digo yo Que aunque vayáis a 97, 98 Tiradlo Porque os puede salvar la vida Gente Vale Dejo todas mis trampas por aquí Estoy fuera del círculo creo Espera, espera, espera He visto un tío por ahí abajo Bro 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 Estás por ahí Estás por ahí Creo que sí que estaba por ahí Míralo Se está haciendo una torre Se está haciendo una torre Espera bro ¿Me has visto? ¿Me has visto o no me has visto? Vamos a comprobarlo Voy a tirar rampita A ver si me ves Y me voy a quedar por esta Por la segunda Y voy a sacar el lanzamisiles Sí, sí, sí que me has visto Javi, sí me has visto ¿Has visto? Venga, disparale a la otra Crack Te voy a lanzar un misilaco Vale, no veo con el árbol Madre mía Casi le doy al botón Gente Esto de llevar un lanzamisiles En la mano Es un peligro Es un peligro Como roces la pantalla Estás muerto bro Y bueno Supongo que a todos nos ha pasado ¿No? Que nos hemos matado Con un lanzamisiles O con un lanzapepo Con un lanzagranada Vale, no estoy haciendo nada Porque ahí no lo veo No veo dónde está Me lo tapa justo el árbol ese Vale, vale Vale, está disparando Venga, tú dispara bro Que yo me voy a coger otra vez esto Y voy a ver si te puedo rusiar Por un ladito Me pongo el misil Ahora, ahora Y vámonos Vale Te veo ahí No sé si me has visto Supongo que sí No, está disparando Está disparando a mi torre Bueno, a mi torre A mi construcción Vale, ahora sí creo que me ha visto Tampoco, tampoco Vale bro Vale, vale, vale No tengo sitio Donde quedarme ahí Porque ahí me quedo al descubierto Mira, ahora sí que me ha visto Espérate crack No te precipites Brother Que voy, que voy, que voy Voy a por ti No te preocupes No te preocupes La verdad es que la esquina Está también Está muy guapa gente Vale, me meto por aquí Vale brother Venga, venga Venga, venga Venga Vamos, vamos crack Vamos crack Lo siento gente Me ha sonado el teléfono Creo Me ha sonado una vibración ahí Así que espero Que no se me quede esto Con un segundo o dos De retraso Porque me voy a cagar La hostia Del que me ha llamado Vale Me estás disparando Me vengo por aquí Me voy a poner detrás del árbol Voy a sacar el lanzamisiles Y te voy a tirar A ver si te puedes romper La construcción Ahí voy Vale, te tiro uno para arriba Para que te asustes un poquito Y te voy a tirar Los demás por debajo Vale Estoy detrás del árbol Creo que no me va Hostia, la tormenta La tormenta Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Cohetito y vámonos Estamos al descubierto gente Estamos al descubierto Y no tengo más cohetes No Y ya he cogido altura Y no tengo más cohetes Como me tiro la construcción Estoy muerto Me la ha tirado Me la ha tirado Ay, 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 ay Mira, 17 de vida ¿Qué os he dicho, crack? Tenéis que siempre Poneros toda la vida Gente, aunque Mira, ¿qué haces ahí? Mira, mira Ha bajado ¿Cómo que se ha puesto ahí? Está ahí, ¿verdad? Sí, sí La gana, brother Espérate, crack Que hoy Vale, ahora sí Pan Y Escopeta no Escar Pum Hasta luego Escar iba a decir Adiós Vicentami Y acá Pues bueno gente Si os ha gustado el vídeo Que yo a mí sí que me ha molado Lo voy a subir por el pvp que he tenido Que ya se me va poniendo Más o menos un poquito la mano En condiciones Eh, dadle un buen like Sobre todo Suscribiros Porque es lo que me ayuda Y ya sabéis Vamos a subir Los vídeos De los torneos De móvil y de pc Acordaros que vamos a hacer Dos para todos vosotros En esta semanita ¿Vale? Así que ¿Qué os digo, gente? Un saludito Os quiero Ya lo sabéis Se vienen cosas muy guapas Para el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Adiós Adiós